Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la conferencia 18 del verano, chicos. A los que me vienen aguantando todo el verano, unas felicitaciones de mi parte. Hoy tenemos una charla y una conferencia que ya la dimos tres veces este verano, desde distintos puntos de vista, porque es un tema importante, es un tema que a mucha gente nos está importando muchísimo y que por suerte cambió la visión para muchas personas de qué se trata la enfermedad, de por qué nos pasan algunas cosas. Nosotros este concepto de la nueva visión sobre el cáncer que tiene que ver con la conferencia lo dimos dos veces, así que hoy voy a cambiar la forma de dar la conferencia porque hay unos que me vienen siguiendo hace mucho. Entonces vamos a contarles un poco la historia desde otro lugar. Vamos a contarles el desafío de la nueva era. ¿Qué significó esto de empezar a entender el por qué nos enfermamos? Cuando uno intenta crear una nueva terapia complementaria, sea la que sea, hay varias personas en el mundo tratando de crear, tratando de unificar todo lo que se está investigando y lo que se está descubriendo, primero hay que entender qué es lo que estamos intentando hacer. Es decir, para poder hablar de un enfoque del cáncer, de un enfoque de las enfermedades, lo primero que hay que hacer es preguntarnos por qué nos enfermamos. Porque si no, no sabemos sobre qué estamos trabajando. Estamos como, es como si dijéramos, me metí en paracaídas pero no conozco el viento y no conozco el aire y no conozco un paracaídas. Primero hay que conocer las herramientas y después empezar a trabajar. O sea, vamos a empezar hoy desde el principio y no hablar lo mismo que hablamos en las otras conferencias porque sé que hay gente que me sigue y además hay un par grabadas en el Facebook de la Fundación. Así que si ustedes van al Facebook, ahí encuentran las conferencias grabadas. Creo que de las tres, cuatro que vimos de este tema al menos hay dos completas. Entonces, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué dice la ciencia sobre por qué nos enfermamos? La ciencia habla de tres tipos distintos de problemas. Uno son los psicosomáticos, que no tiene que ver con el tema de hoy especialmente. Pero los temas psicosomáticos tienen que ver con los programas de adaptación. Nosotros tenemos temas psicosomáticos como problemas cardíacos, como colon irritable, problemas gástricos, insomnio. Estamos hablando de síntomas psicosomáticos. Y la razón por la cual tenemos este tipo de síntomas es porque tenemos mal gestionado un programa de adaptación. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es un programa de adaptación. Les voy a contar una historia cortita para que vean cómo el cuerpo se adapta. Imaginen que yo ahora les digo, chicos, un millón de dólares al que corre 200 metros de una carrera y ustedes salen corriendo para ganarse el premio. Para correr esa carrera, ustedes necesitan que el cuerpo se adapte. Es decir, que mande la sangre a las piernas, que el corazón comienza a latir más rápido, que el sistema cognitivo deje de pensar en nada que no sea la carrera, que el sistema de atención se acomode, que los pulmones oxigenen más y que varios sistemas, como el sistema de reparaciones, el sistema de aprendizaje, se apaguen porque no tenemos que gastar nada que esté de más. Eso es una adaptación. Ustedes corren los 200 metros, el primero que llega se ganó el premio. Pero los demás también corrieron y se adaptaron. Cuando esto nos pasa es siempre por nuestro bien. Esto es nuestra salud. El poder cambiar de esta manera, mandar los recursos de las vísceras a los músculos, de los músculos, los músculos al intestino, del intestino a la cabeza, poder llevar los recursos dentro de nuestro cuerpo es el secreto de la vida misma. Sin embargo, imagínense si ustedes estuvieran corriendo todo el tiempo. No de verdad. ¿Cómo si? Por ejemplo, sentados en su oficina todo el tiempo pensando que algo malo les va a pasar y tienen todo el tiempo la sangre en los músculos o en una sensación de ataque. O esto de que me quiero ir de este lugar como en un divorcio. Me voy, me voy, me voy, pero todo el cuerpo, todo el tiempo el cuerpo está estancado y al rato están totalmente contracturados, llenos de ácido láctico. Los triglicéridos se les fueron al cielo porque se están preparando para una carrera que no se produce. Entonces empiezan a tener síntomas por la mala gestión de la salud. Hay otra razón por la cual nos enfermamos y tiene que ver con el trauma. El trauma es un sistema defensivo que tenemos por nuestro bien. Ustedes imagínense que son, vamos a África, que es divertido, son una cebra y están caminando muy felices y ven un charquito de agua y se van a acercar para tomar agua y de golpe sale un león desde el pasto seco ahí al costadito. Su cerebro probablemente genere un trauma. Ese trauma va a hacer que todo el cerebro se estructure de tal manera que la siguiente vez que ustedes estén cerca de un charco de agua, cerca del pasto amarillo, lejos de la manada y muy distraídas, se le erice el pelo, tengan miedo en la panza porque va a avisar que puede ser que haya un león. Entonces primero van a mirar, van a observar, van a percibir, van a oler y si no está recién se van a relajar y van a tomar agua. El trauma es un sistema natural que nos prepara para adaptarnos a circunstancias extremas o también para adaptarnos a el lugar que ocupamos. Esto es muy largo para explicar en este momento, pero si estamos en una situación peligrosa, una situación tóxica, no porque vivimos en la sabana africana, pero puede ser que tengamos una madre psicótica, un padre alcohólico, un colegio con bullying, un entorno social quizás peligroso en las calles o nuestras casas, nuestro sistema va a crear algo llamado trauma complejo o trauma profundo. Son adaptaciones dentro de nuestra personalidad que nos modifican. Estas adaptaciones nos pueden volver neuróticos, psicóticos, bipolares, esquizofrénicos, nos pueden hacer tener gastritis crónica, hipotiroides, hipertiroides, dan muchos síntomas. Y tenemos algo más, que son los sistemas extremos defensivos. Los sistemas extremos defensivos que tienen que ver con el tema de hoy. Hoy hablamos de un nuevo abordaje, una nueva gestión de enfermedades como el cáncer. Hablamos mucho del cáncer porque está muy públicamente extendido el tema gracias a las investigaciones del doctor Hammer, la medicina germánica y ciertos derivados de sus investigaciones. Entonces es un tema que se abrió mucho y empezamos mucho desde ahí porque está muy en la mente de todos. Pero yo voy a empezar desde la raíz. ¿Qué es? ¿Qué es una enfermedad extrema? O sea, ¿qué es un sistema defensivo extremo que puede producir que el cuerpo genere, por ejemplo, un cáncer, un tumor? Pero también puede ser un Parkinson, un ELA, parálisis, que se nos paralice un riñón, que tengamos una diabetes. Son todas enfermedades extremas que tienen distintos orígenes, pero un punto en común, que es la respuesta extrema a la realidad. Nosotros tenemos una respuesta extrema cuando la realidad es más de lo que nuestros recursos naturales o más de lo que nuestros sistemas de adaptación puedan resolver. Cuando yo ya no puedo resolver lo que me toca, es algo más fuerte de lo normal, de lo que yo cotidianamente podría resolver, vamos a nuestro inconsciente, vamos y vamos y vamos, y empezamos a buscar dónde está el programa correcto, dónde está esa memoria que dice, ¿qué puedo hacer con esto? Y acá tenemos que nuestro cerebro puede quedar siempre despierto, o sea, con el sistema nervioso autónomo simpático hiperactivo, como en un Parkinson, y con el tiempo terminamos temblando o paralizados. Nos puede pasar que un órgano quede en parasimpático y que nunca más reaccione y siempre esté como hibernando y funcione de menos. Nos puede pasar que nuestros niveles de serotonina, que es un neurotransmisor, no se activen más, porque la serotonina es un neurotransmisor que bloquea las señales de alarma. Y yo digo, no bloquees la alarma, porque el mundo es tóxico, y ahí hago una esquizofrenia. Me puede pasar que mis sistemas decidan paralizar una parte del cuerpo, el cuerpo por cualquier movimiento me llevaría al desastre. Y puede ser que directamente me maten, ¿sí? El cuerpo tiene la capacidad de autosuicidarse como una diabetes donde no produce más insulina y si no existiera la medicina nos moriríamos. Un diabético vive gracias a los suplementos que la medicina creó y las inyecciones que puede ponerse todos los días para poder sobrevivir. Nuestro cuerpo tiene reacciones extremas de todo tipo. Estas reacciones extremas tienen detrás una serie de eventos que son difíciles de resolver. Y cuando digo difíciles no estoy exagerando. Son difíciles de reprogramar. No imposible. Todos conocemos a alguien que se salvó, que se sanó, que repentinamente un tumor dejó de estar ahí, repentinamente dejó de temblar. Yo conozco a alguien que se fue al bosque y todos pensaron que iba a morir de él, a que se iba a morir en paz y cuando volvió, volvió caminando. Y este hombre le cuenta a todo el mundo en conferencias qué fue lo que le pasó, ¿sí? Qué fue lo que se transmutó ese día, en ese diálogo que tuvo con Dios en ese momento, en donde le cayó la ficha de qué es lo que estaba haciendo que se estaba enfermando, ¿sí? Entonces, todos conocemos estos eventos por historias, por películas o en el mundo real. Y esto pasa porque el sistema defensivo que se activó siempre puede desactivarse. No vamos a quedar exactamente iguales porque estos sistemas defensivos tienen su secuela, pero sí podemos quedar sanos o mucho o bastante suficientemente sanos. Miren, no es una frase correcta, pero podemos volver bastante a nuestro mundo real. Estos sistemas extremos se producen, como yo les dije, cuando algo real en el mundo real, y están diseñados originalmente desde hace millones de años, para cuando algo real en el mundo real pasa. Voy a mostrarles, por ejemplo, cómo se crea un tumor, ¿sí? Ustedes, cómo fue que se creó el programa para tumores y cómo hoy el programa de los tumores se sigue produciendo. Un tumor y un cáncer no son los mismos. Un cáncer es un tejido grande, enorme, vascularizado, lleno de venas, de arterias, el sistema linfático está sobrecargado, crece mucho, indiscriminadamente, cuando estamos en conflicto activo, está creciendo y está diseñado para que un órgano se vuelva como súper poderoso, más grande de lo que es. Y un tumor es un tejido con poca vascularización, pocas venas, pocas arterias, poca reacción del sistema linfático, que tiene una función muy distinta. Pensemos en el origen. Imagínense que ustedes son un dinosaurio, y digo dinosaurio porque estos programas se crearon cuando todavía no teníamos estos mundos sociales, estos mundos emocionales, no teníamos el lóbulo prefrontal que es el que piensa, el que se proyecta al futuro y al pasado, no podíamos leer y escribir. Cuando estos programas se crearon en nuestros programas inconscientes, éramos seres muy elementales. Imagínense que son un dinosaurio de los que hibernan. Estos genes que nosotros venimos heredando de la vida en la Tierra, nosotros no hablamos directamente de los dinosaurios, pero sí de seres arcaicos que son como la raíz de nuestra vida. Pero pensemos en un dinosaurio para que sea fácil y divertido. Imagínense que se fueron a hibernar a una cueva, y ustedes, sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, siempre vivieron en el mismo valle, en las mismas cuevas, comiendo el mismo pastito o cazando los mismos animalitos y tomando la misma agua. Que quizás es un agua que como está cerca de un volcán tiene un poquito de azufre, tiene un poco demasiado hierro, pero ustedes están totalmente adaptados a eso porque siempre vivieron ahí, nacieron ahí, y sus genes vienen de ese sistema de adaptación. Resulta que un día salen de su cueva porque llegó la primavera y el volcán, cuando ustedes dormían, explotó. Y se llevó el lago, el agua, el pastito, los animalitos, y todo el territorio conocido que tenían. Y ustedes, resulta que desconocen todo lo que está pasando. Lo único que ven es piedra, porque como ya pasó el volcán, ya se enfrió todo, ustedes salen y dicen, ¿y acá qué pasó? Resulta que hay tres o cuatro que salen como ustedes, pero el resto de la manada no está. Y hay que hacer algo. Entonces, lo que va a hacer el sistema inconsciente es buscar dónde, 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 y ahí quizás se encuentre en el cerebelo, que tiene esta capacidad de adaptarse a cosas nuevas, a automatizar, es muy, muy arcaico en cuanto a supervivencia, y quizás las memorias de la médula blanca, que es lo que está debajo de la corteza gris, debajo de lo que está arrugadito, encuentren programas que dicen, vamos, vos podés, vamos, vos podés. Y con los cuatro o cinco de su grupito empiezan a caminar en busca de. Cuando hacen esto, va a haber muchas adaptaciones en su sistema. Muy probablemente hagan una adaptación acá en el frontal y sobreactiven su sistema de tiroides y su sistema de distribución de la glucosa. Esos centros nerviosos están acá y acá, justo al frente. Esto quiere decir que si ustedes fueran a hacer un programa que a largo plazo fuera a producir tumores en el páncreas o en la tiroides, es acá o acá, en donde, si vieron, leyeron algo al Dr. Hammer, en una tomografía se verían manchas negras. Porque es el aviso de que hay un programa que está activo para poder defendernos de la realidad. Este programa va a hacer que su tiroides probablemente produzca muchas más hormonas de lo normal. Va a hacer que su sistema de glucosa esté sintetizando mucho mejor los azúcares y las grasas, porque eso está en esta parte que sintetiza los azúcares. Los va a volver como que hibernan y accionan, hibernan y accionan, como si estuvieran un poco bipolares. Van a estar hipoglucémicos, quietitos, o después van a tener más fuerza de lo normal en los momentos correctos. Si son nenas, o sea dinosaurias, es probable que tengan un bloqueo justo acá, en ambos ovarios. Porque necesitamos retraer los óvulos, porque cuando yo salgo de la hibernación en primavera, es cuando quedo embarazada o cuando tengo cría, y resulta que este no es el momento, porque no tengo comida y no tengo agua. Entonces, se van a aplastar con unos quistes chiquititos de agua, mis ovarios para que yo no tenga, pase lo que pase, el sistema hormonal de la cría activo. A los varones probablemente les pase lo mismo, o todo lo contrario. Ellos pueden ser que se sobreactiven para criar antes de morir, o que también anulen porque utilizan la testosterona para la lucha. Si activa la testosterona, puede ser que activen también acá atrás unos centros, o que activen la testosterona en la piñal y tengan un bloqueo justo acá en el medio. Yo les voy señalando porque esto, si nosotros buscáramos estos programas, que se ven en un tomógrafo, esos son los lugares donde se vería exactamente la manchita en los distintos lugares del cerebro. Otra cosa que les podría pasar, por ejemplo, es que en la zona de acá, del lado derecho y o izquierdo, se activen centros nerviosos relacionados a los intestinos. Porque el intestino tiene dos funciones. Obviamente absorber, y yo tengo que modificar mis lectores genéticos para absorber el alimento que hay y no el que estoy acostumbrado. Porque si yo vivía cerca de un volcán, no hay exceso de azufre, exceso de hierro, exceso de fósforo, y ahora me voy al valle, donde no hay hierro, yo me voy a descalcificar, voy a estar anémico, así que tengo que modificar mi intestino. Y lo que es importante, la segunda función del intestino, es el reconocimiento territorial. Y para un dinosaurio que no tiene este cerebro que tenemos nosotros, todavía es un reptil, el intestino es su cerebro, no es un cerebro de verdad, es un sistema nervioso, que lee la realidad. Y así vamos por el mundo, totalmente cambiados psíquicamente y cambiados físicamente. Si todo esto resulta que queda activo y me ayuda a sobrevivir, probablemente yo sobreviva. Y si en menos de 15 días o un mes, dos meses, yo encuentro un nuevo territorio, me adapto, encuentro comida, y más o menos voy zafando, seguramente todo esto se desprograme. Cuando se desprograma, todo vuelve a la normalidad. Para eso, lo que tenemos es, es como un momento extraño que es como si nos corriéramos del espacio-tiempo. Que eso puede pasar durmiendo, despierto, o simplemente un momento donde hacemos un insight de que el territorio finalmente es otra vez nuestra casa. Un insight animal es muy sencillo, es algo casi instintivo, donde se sientan a comer, a dormir, y se sienten en paz, y punto. Nuestro cerebro se va a inflamar y todas esas manchitas desaparecen. Y nuestro organismo vuelve a la normalidad. Quiere decir que todos los caudales hormonales, todos los caudales que cambiaron dentro mío, se normalizan. Pero ahora ustedes piensen qué pasaría si esta migración dura cuatro años. Porque no encuentro un lugar, porque cuando llego a un lugar hay otros dinosaurios más grandes que nos echan, donde las crías apenas sobreviven, donde tenemos que estar escondidos hasta que encontramos un lugar, y tardamos cuatro años en llegar. Es muy probable que las crías que nazcan no tengan estos traumas, y ellas sobrevivan a todos. Pero nosotros, cuando desprogramemos, cuatro años después, hagamos unas cicatrizaciones perversas. Eso sí quiere decir que es una cicatrización en todo este mecanismo que va a tener forma de tumor. Y es probable que mis niveles hormonales nunca vuelvan exactamente a la normalidad. Hasta que, muy despacito, el territorio me va modificando y yo vuelvo a la normalidad. Pero mi cuerpo va a estar todo lleno de tumores. Porque este trabajo que se hace de adaptación, produce no solo una recarga hormonal, sino que todas las cañerías internas pierdan su mucosa, estén sobrecargadas, y esta cicatrización que no estamos preparados a tener, cuando se produce, produce esos bultos que nosotros vemos. Entonces, los tumores, que son tejidos poco vascularizados, con pocas venas, con poco sistema linfático, en realidad son cicatrizaciones. Que, si yo vuelvo a caer una y otra vez en el mismo conflicto, quiere decir, en el mismo problema, van a seguir creciendo una y otra vez. Porque el inconsciente no lee palabras, no lee frases, no lee la realidad, lee el mensaje neuroquímico que le mandamos. Eso es exactamente lo que lee. Y si yo le mando la química del peligro, la química de la lucha, va todo el tiempo a generar estos programas. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué hoy nos enfermamos tanto? ¿Por qué tanta gente tiene tumores? En parte porque los diagnosticamos. Vamos a hacer la realidad. Muchos tumores internos antes no se sabía que estaban, o los tocaba si estaban, y en un momento dejaban de crecer, y había gente que vivía con su tumor de páncreas, su tumor de hígado, su tumor de ovario toda la vida, su tumor de mama, molestando, y bueno, ahí estaba. Y probablemente a veces, no, tenía secuelas muy negativas, y podía llegar a matarnos, por supuesto, y otras veces solo quedaba ahí. Pero también es verdad que nos está pasando algo muy particular, que es, esperen que voy a silenciar, porque hay tiempo ahí discutiendo, no sé dónde. Es muy gracioso. Bueno, el que sea que esté discutiendo, por favor, silencio. Este tema del Zoom, chicos, muy gracioso. Chicos, ¿alguien se le encendió la radio en alguna parte? Fíjense, tiene que ver alguien con la televisión o la radio. Mejor es que no lo veo. Ya los encontré, ya los encontré. Ahí están. Bueno, ya los encontré, ya están. Qué divertido. Bueno, entonces, ¿qué nos está pasando ahora? Esa fue, primero, como ya les decía, primero les voy a contar un poco todos los desafíos que tuvimos que vencer a aquellos que estamos trabajando en esto. El primer desafío es comprender qué es la enfermedad. Entonces ahora les di tres grandes causas de enfermedades, tres grandes causas. Cuando nosotros en nuestra escuela trabajamos, trabajamos en estas tres grandes causas, más obviamente la alimentación. Yo no soy experta en alimentación, así que no es un tema del que yo me dedico, no porque no quiera, sino porque no sé suficiente y lo reconozco. Y por otro lado también los aprendizajes. Pero los aprendizajes rara vez nos enferman, porque los aprendizajes no tienen bloqueo, no tiene trauma. Un aprendizaje tiene la virtud que si dos o tres veces la realidad me dice que algo no sirve, yo aprendo lo nuevo. Entonces, excepto un pequeño síntoma mínimo psicosomático, no me va a pasar. Pero estas cosas extremas no tienen que ver con aprendizajes, tienen que ver con situaciones reales de supervivencia en el mundo. Y una de las cosas que tuvimos que entender es la adaptación, la supervivencia y la idea de trauma. Ahora voy un poquitito para mucha gente, habla el doctor Hammer, pero nunca leyó al doctor Hammer, leyó lo que se dice de él. Y él todo el tiempo habla de trauma. Y al tema de hoy, que es un nuevo abordaje del cáncer, él habla de trauma severo. O sea, no es una pavadita que me pasó. Inesperado. Inesperado quiere decir que no solamente no lo vimos venir, sino que no tenemos la capacidad de resolverlo. Porque también hay una cosa importante, que es él escribió en alemán, y las palabras en alemán no significan lo mismo que en español, chicos. Yo hablo alemán y español, entonces puedo traducir mejor las palabras. Y la palabra que él utilizó hablaba de, no tengo herramientas para. No solamente no lo vi venir, iba para allá, como este dinosaurio que no vio venir, este volcán que se llevó a su tierra, sino que no tenemos herramientas para resolverlo. Porque si algo es inesperado, pero yo tengo las herramientas, en un día me adapto. Entonces, a pesar de que la situación sea muy complicada, yo la resuelvo igual. Porque no es lo que me pase, es si lo resuelvo. Ese es el punto. Por eso hay gente que vive cosas horribles y resuelve, resuelve, resuelve. Porque tiene las herramientas, a pesar de lo inesperado y a pesar de lo difícil. Vivido en aislamiento. El aislamiento no quiere decir, de nuevo, que estoy solo, solo. Porque muchos de estos traumas se viven estando en un contexto familiar. A ver, no tienen cáncer solamente los que no tienen marido o esposa o familia, o no tienen hijos. De hecho, hay gente con hijos, familia, padres, madres, pareja, igual se enferman. Viviendo en aislamiento es porque es algo que me aísla del entorno y no encuentro en mi entorno ninguna herramienta de resolución. Eso significa en aislamiento. Y nosotros le agregamos algo que yo lo traigo de la antigua medicina germánica. Algo que muy poca gente sabe es que la medicina germánica existe como medicina real. Es medicina chamánica del norte de Europa. Y se caracteriza porque como tuvo poca influencia del catolicismo, siguió siendo chamánica toda la vida. Siempre, hasta el día de hoy. Hay muy, muy poca gente que queda todavía. De hecho, mi abuelo fue el último que yo conocí, que tenía los libros de germánica y que ejercía la germánica antigua. Esta germánica hablaba del hombre como un ser biológico conectado con la divinidad y con la tierra todo el tiempo. Entonces, esto de pensar el hombre como proceso. Pensar el hombre como que todo lo que le pasa tiene una razón de ser. No viene de la nada. No viene ni del mal, ni del bien, ni de desequilibrios. Viene de procesos internos. Procesos internos que claro que nos desequilibran. Pero me desequilibro porque algo de verdad me está pasando, no de la nada. Entonces, la antigua medicina germánica le agregaba algo que era trauma inesperado, vivido en aislamiento, de muerte a largo plazo. Quiere decir que el peligro no es algo que me va a matar ahora, es algo que me va a matar en los próximos días. Está pasando algo y yo lo que hago es adaptar el cuerpo para sobrevivir a este momento extremo. Es como este caso del dinosaurio que les vi. Él salió de la cueva y él supo que si no hacía algo, en tres o cuatro semanas moría de hambre. Entonces, es un trauma porque en tres o cuatro semanas puedo morir de hambre. Entonces, las adaptaciones que se hacen es de situaciones que requieren una modificación corporal para poder seguir sobreviviendo. ¿Por qué el cuerpo puede hacer un desastre de esta magnitud? A ver, ¿quién quiere tener un cáncer? Nadie, chicos. Ni un tumor, menos. Nadie. Porque ya evaluó que no hay salida. Frente a nada, nada, por lo menos algo quizás no salve. Y eso es lo que hay que comprender cuando uno rastrea este tipo de enfermedad. En el caso del Parkinson es, si siempre estoy despierto y atento, nos salvamos. En otros es, si me quedo quieto y no me movilizo, soy invisible y me salvo. Ustedes dirán, ¿cuándo te puede servir una cosa como esa? Fíjense un ejemplo en la naturaleza. Cuando los siervos en África, los siervos no, las gacelas, perdón, en África, ven que el león está a tres, cuatro metros y que ya no hay forma, paran el corazón y se caen, literalmente. Y el león no come cosas muertas, solo cosas que puede cazar. Entonces, cuando huelen y el corazón ya no late y no hay olor a vida, se van y la gacela reconecta el corazón, se hace una autorresucitación, se hace RCP solita y se va caminando, chicas, los engaña parando el corazón. O sea, se mata y vuelve a resucitar. Nosotros tenemos todos estos programas. Uno dirá, pero no somos gacelas, no somos vacas, no somos leones. Es verdad, tenemos la corteza gris, esta corteza enorme que nos diferencia, pero los genes, nuestros viejos genes, tienen todas las adaptaciones de la vida en la Tierra, chicos. Todas. Así que la gacela que es un mamífero está dentro nuestro. No sé, no es que seamos gacelas, pero tenemos esos programas. Les doy un ejemplo de nuevo. Hay una discapacidad que está en Islandia, que es de bisabuelos de la guerra, compadres de la guerra, o de hambrunas muy profundas, porque bueno, hoy todos tenemos supermercados y tenemos freezer, chicos, pero mis abuelos no tenían supermercado freezer. Mi mamá tampoco, que vivía en el centro de Europa. Si no tenías lo que cosechabas o cultivabas, te morías. Te fallaba la cosecha de papa y morías, o no había cacería, o nevaba demasiado. Eso fue hace muy poco tiempo, todavía. Recién nosotros tenemos esta vida prolífera. Cuando vos sos bisnieto de alguien que pasó a hambruna antes de los siete años, y tu abuelo también o abuela, y tu padre y tu madre también, ese tatarañeto puede nacer con un gen que se manifiesta como una discapacidad, que es el bebé hiper obeso. Son niños que a los tres años comen pasto y engordan, igual que las vacas. Quiere decir que generan grasas, generan todos los materiales humanos de las verduras verdes, de las frutas, no más, y no necesitan ningún otro alimento, porque de hecho son hiper obesos. Si llegan a comer cualquier cosa, engordan, y tienen hasta 20 kilos de más. Es una hiper adaptación. Esto habla de que nosotros tenemos dentro de nosotros todos los sistemas, solo que como humanos tenemos los genes manifestados para esta vida. Pero lo que no tenemos es los genes manifestados para entender lo que nos está pasando ahora. Porque volvemos ahora al gran tema. Ya entendimos qué es la enfermedad. Ya entendimos que nos enfermamos cuando hay algo en el mundo real que nos exige una sobreadaptación o una adaptación extrema. El resultado puede ser psiquiátrico, físico o físico-psiquiátrico, porque todo es biología. También todo es energía. Estamos en la Fundación Columbia, nosotros no descartamos que todo es biología y todo es energía, porque la biología no es otra cosa que energía condensada. Pero cuando estamos en este cuerpo, tenemos reglamentos, que son reglamentos de la biología. Y en la parte cuántica tenemos reglamentos que corresponden a lo cuántico. Y yo estoy hablando de los reglamentos de la biología, es decir, cuando la cuántica, cuando las partículas, toman esta forma de cuerpo físico y tenemos estas características. En estas características, ya les dije, ya sabemos qué es la enfermedad, nos enfermamos, tenemos un inconsciente, no conciencia, inconsciente, que no lee palabras ni pensamientos, sino neuroquímicos, lee alquimia, lee electricidad, que recibe el estímulo del mundo exterior y responde modificándonos. ¿Qué modifica? Nuestros genes. No los genes en sí, porque los genes son inmodificables. La manifestación genética. Si un gen se manifiesta y hay una mutación. La manifestación de los genes. Si quiere decir que detrás de todo cáncer y de todas estas enfermedades extremas, hay genes que se manifiestan y otros que dejan de manifestarse. Por lo tanto, es muy profundo lo que hay que trabajar. Probablemente haya un trauma, porque el trauma es uno de los pocos estímulos que pueden hacer que algo tan extremo se produzca. Cuando hay un trauma, la estructura interna de nuestras redes neuronales cambia. Por ejemplo, nuestra amígdala queda sobreactivada, pero nuestro hipocampo, que es el buscador, que es el Google, queda desactivado en el lado izquierdo y sobreactivado el derecho. Nuestro cerebro prefrontal se desactiva. El cerebro parietal se activa en algunas partes y se desactiva en otras. Nuestro tálamo queda en emergencia. O sea, solamente busca de la memoria lo que nos puede salvar la vida y no todo lo demás. Por eso cuando uno tiene un trauma, a veces queda ahí. Es como, me dejó la pareja y están todo el día porque la pareja, porque la pareja, porque mi ex, y no salís más de ahí. Quedaste en trauma. El que tiene un trauma en accidente y nunca más puede cruzar una calle, queda en trauma. No importa que el sistema frontal diga, no hay nadie en la calle, no pasa nada, no hay una persona, no hay un auto, yo igual no voy a poder cruzar porque estoy en trauma. El trauma modifica la estructura del cerebro. Por lo tanto, trabajar en una de estas enfermedades requiere saber destraumatizar, saber modificar la estructura cerebral hacia la estructura normotónica. Es decir, qué tono teníamos antes. Normotónica no es todos iguales, es a nuestro tono. Por eso es normotono personal. Requiere trabajar un poco con estos lectores genéticos y empujarlos de vuelta a su lugar y sacar manifestaciones genéticas que no estén asociadas a la enfermedad. Otros. Por lo tanto, hay que cambiar el mundo real externo para que nuestros genes digan, no estoy más en peligro, no está pasando nada. Pero a los humanos tenemos que agregarle un punto importante, que es, y tiene que ver con la razón por la cual, desde el año 94, 95, el cáncer subió casi un mil por ciento. Como les decía, en parte porque nos diagnosticamos y nos vemos y hay aparatos de lectura, pero no solamente es por eso. Sí, obviamente que no. Los aparatos nos pueden usar la vida como medicina preventiva. En gran parte porque los animales tienen solamente una vía, que es el mundo exterior les dice si están en peligro. Eso es todo lo que aprenden. Si afuera está todo bien, yo estoy bien. Si el mundo no es peligroso, yo estoy tranquilo. Si nadie me está corriendo ni cazando, yo estoy en paz y disfrutando de, no sé, mi huesito o mi pastito. Pero los humanos tenemos doble ruta. El mundo exterior, que puede ser tóxico. Chicos, si ustedes están al lado de Chernobyl, explota la central atómica, probablemente hagan tumores en todo el sistema linfático para combatir la radiación. Claro que sí. Si están en una tierra donde hay arsénico en la tierra, van a luchar contra eso. Si comen veneno, el cuerpo va a luchar. Claro que sí. Con el hígado, con el estómago, con el intestino. Hay algo real en el mundo real que nos produce esta reacción. Y también puede ser algo socialmente tóxico, no solamente físico. Pero los humanos tenemos el don de interpretar la realidad. Entonces, somos los únicos seres vivos que le damos valor y juicio personal al mundo real. Y acá vamos a trabajar en un tema en un ratito. Quiero cerrar la parte física y empezar con este tema después. Desde la parte física, nosotros tenemos cinco clases de cáncer. Como yo les decía, hay una conferencia sobre este tema en donde hablamos exclusivamente de las cinco clases de cáncer. Hay una enfermedad a la que la medicina alopática le dice cáncer. Pero ustedes saben que no es que sea ignorante de la medicina alopática. Los que analizan las células, las membranas, los que diseñan quimioterapia, saben que no todo es la misma célula. Chicos, no es que sean ignorantes. Tienen el mismo nombre. Pero no es que no sepan lo que hacen. Por eso hay quimioterapia diseñada para tal cáncer, para el otro, la roja, la azul, la verde. No es que haya un nivel de ignorancia, de brutalidad, de no sabemos lo que hacemos. Los que diseñan la medicina saben muy bien contra qué células la están peleando. Pero nosotros no lo sabemos. Los alternativos o el público general tenemos una confusión total. Nosotros. El que diseña la quimioterapia no. Y esto lo digo porque yo estoy en una gran campaña de transmisión, de enseñar a toda la gente del mundo que pueda la terapia complementaria para trabajar el cáncer y enfermedades extremas. Porque tiene que existir la terapia que te combate la causa, el detonante y el trauma. Si no el cáncer crece, crece, crece y nunca para y te morís. Entonces nosotros tenemos que estar detrás. Pero los que diseñan la medicina, que es la parte científica, lo están diseñando bien. Lo que pasa es que cómo combatís un tejido que crece para defenderte y vos le decís, no, no, te tenés que morir. No, pero yo te tengo que defender. No, pero te tenés que morir. Entonces estamos luchando en una lucha de mente. O sea, cosa de loco es lo que hacemos. Porque nuestro cuerpo se defiende creyendo que nos está salvando la vida y nosotros le metemos una quimioterapia diciendo, no, no, no crezcas. Y gana el que puede. Entonces lo ideal sería que nosotros desprogramemos la causa original para que cuando nos ponen un poquito de quimio, dicen, ah, funcionó, se fue. En la segunda sesión remitió al 80. Ese es nuestro trabajo. Que la revisión al 80% sea real y que un día haya una revisión total o que sea chique tanto que sea operable. Ese es nuestro trabajo. La otra parte, sí, la parte que dice, yo te ayudo a que esto no esté más porque el detonante original no existe. El trauma, el que dice, esta es tu enfermedad. Sí, el que lo detonó al principio. Hablando de las cinco causas. El primer cáncer nació hace miles de miles de miles de millones de años. Y dice, cuando un órgano no alcanza a hacerlo crecer. Es ese que te hace en la eco y tiene dos centímetros, te hace en la siguiente y tiene nueve. Así crece. Sí, cuando está en conflicto, crece. Este tiene su origen en la época arcaica de la vida cuando ni siquiera había mamíferos como somos nosotros en la Tierra, chicos. Este es un programa que trajo a los primeros seres vivos haciendo crecer los órganos una y otra voz de sobreviviendo a las inclemencias del clima, del tiempo, no tener casas, no tener alimentos, no tener frisas, no tener heladera. O sea, peleándola en las aguas cuando recién la vida empezaba. Este programa hizo que cuando nada alcanza, programa. Y los que sobreviven lo logran. Algunos morían, pero algunos sobrevivían. Y su memoria está en el tronco cerebral, en una cosita chiquitita que está acá adentro, arriba de la columna. Cuando hay un programa que se activa en el tronco cerebral, no tiene que ver con las emociones, con las sensaciones. Tiene que ver con una situación de vida o muerte pura. Si no, no se enciende. Ni hay una enfermedad emocional, pero desde ningún punto de vista. Es vida o muerte, estás por morir o tenés que sobrevivir. Es como, me trago un hueso, se me clava en el estómago, yo tengo que hacer crecer el estómago para que se disuelva ese hueso, si no, no sobrevivo. Ese es un cáncer de estómago. El problema es que hoy, desde lo simbólico, mi hueso en el estómago podría ser un insulto, un como si, un como si, un maltrato, un me tragué el sapo porque mi jefe me retó y me lo tuve que tragar. Y, si yo le mando la alquimia, la neuroquímica correcta al inconsciente, el inconsciente empieza un programa como si fuera de verdad. El segundo cáncer nació varios millones de años después, cuando los animales salieron de las aguas, y tiene que ver con sentirse desprotegido frente al sol, frente a las inclemencias del tiempo, frente a la violencia del clima, frente a la realidad. No es emocional, no hay emociones. Es, si la realidad me pega, yo tengo que defenderme. Haciendo una crosta, como un cáncer de piel, si me da el sol. Lo que pasa es que si a mí me da el sol, 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 yo voy a hacer un melanoma que me tape la piel y sobrevivir, porque yo tengo que salvar los órganos internos, no la piel. Claro, la piel tiene una gran función. Respira, transpira, saca toxinas. Claro que es importante la piel. Pero bueno, frente a salvar el corazón y los pulmones o la piel, chico, salvo el corazón y los pulmones. Sí, la piel es bueno. Vivo dos, tres años más con melanomas, moriré en tres años, pero al menos crío la cría y estoy un tiempo más en la manada. Y de vuelta, no es una enfermedad emocional, es frente a estas inclemencias. ¿Cuándo hoy puedo vivir algo así? Cuando me siento agredida sin defensas, o agredido sin defensas. Cuando me quitan todo, cuando lo que siento es que me está quemando el sol. Que puede que no sea el sol, puede que sea el gobierno, mi jefe, la pobreza, los insultos, el maltrato. Él como si, cuando siento que no me sostengo, porque en esta época se crearon los órganos que te sostienen para poder caminar en la tierra. Y si yo siento que no me sostengo más sola porque el mundo es tan pesado que me aplasta, ahí puede ser que yo haga un cáncer de este tipo. No tumor, un cáncer. Un tejido que crece para sostenerme. Y es una porquería este tejido, porque invade todo, si yo no lo paro. Y es donde te dicen, lo tenés en hígado, riñón, estómago, invasivo, vejiga. Y vos decís, pero ¿cómo caminó tanto? Porque está en los tejidos de sostén. Y se nos desbanda si no lo paramos. ¿Cómo fue diseñado? Para sostener el hígado, o sostener el estómago, o sostener los intestinos, cuando era demasiado la realidad. Pero si el programa no se apaga, se nos escapa de las manos. El tercer tipo de cáncer, es un cáncer que ya nació, o apareció en nuestro inconsciente, como diseño, miles de miles de millones de años después, su memoria está en el tejido blanco. Es lo que está debajo de la parte gris del cerebro. Si alguien vio un cerebro, o si no lo miran en Google, o si cocinan, chicos, los chefs, no es la comida que justo a mí me gusta, pero bueno, el que vio uno, es lo que está abajo. Eso se creó en el momento en que empezamos a especializarnos. Jirafas, elefantes, humano, rata, ratón, sí, lombriz, nos empezamos a especializar. Ahí está toda la memoria de nuestras especializaciones. Cuando yo tengo un conflicto en donde no sos suficiente, no te alcanza, quedás chiquito, para, tenés que especializarte, ahí es donde se arma un tejido. Y ahí, este nivel de cáncer es muy difícil de explicar, porque no hace bulto, no hace tumor, no hace crecer tejido. Lo que hace es, por ejemplo, como el cáncer de hueso. Manda todo el cáncer a otra parte y se agujerea todo como un queso. ¿Vieron que en el cáncer de hueso estamos manchados y agujereados? En las lesiones hepáticas hay lesiones no bultos, lesiones de vaso, lesiones no bultos, lesiones de pulmón. No es bulto, es lesión. Todo el material migra extremadamente a donde es necesitado. Y nos agujereamos, nos lesionamos, nos rompemos. Es un cáncer loco, porque ese no hace bulto hasta que se cura. Cuando se cura, cicatrización perversa y se llena de bulto. Entonces, como yo les decía, los médicos con una lesión saben que es otra clase de cáncer, no es el mismo que el otro. Nosotros lo confundimos mucho, los alternativos, porque no estudiamos y ahora hay que estudiar para saber. Porque al fin hay suficiente conocimiento para poder gestionar y ayudar a otros y a nosotros mismos. Sobre todo para hacer medicina preventiva si tienen malos genes, chicos. No me miren con cara de, si no creo en eso no me va a venir. Mentira. Sí, miren qué mala que soy. Si tengo muchos genes manifestados es porque vengo de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que tuvieron un territorio en donde se sintieron muy agredidos. Y esos genes están esperando para defendernos, no para enfermarnos. Pero la consecuencia es que no se enferman. Entonces, la medicina preventiva sería buscar dónde aprendí, dónde tengo la creencia, dónde yo tengo grabado ese sistema defensivo y empezar a desmaterializar, no desmaterializamos, que dejen de manifestarse esos genes y poner otros que digan el territorio tiene paz, yo conozco el territorio, el territorio es divino, no tengo problemas de adaptación, nadie me invade, nadie me mata, y si me invaden tengo con qué defenderme. Ustedes pongan esas manifestaciones genéticas que las otras se van a dormir. Entonces, esto además es excelente para medicina preventiva. Habría que trabajar con todos los que tienen su transgeneracional un poquito dañado, para que todos me hacen como, ajá, quién no, un poquito de daño por ahí, y justamente trabajar en cuál es la manifestación genética que tengo. Si puedo hacer un mapa genético me lo hago, y si no solo le pregunto a la familia qué pasó. Así de simple. Y el que no sabe su historial, lo trabaja intuitivamente, porque si siempre me anda mal el intestino, ahí están mis nanas. O me voy analizando hasta encontrar quién soy, cómo soy, dónde algo no funciona bien, dónde no me puedo adaptar, dónde trabo, dónde patino siempre que quiero crecer. Y ahí es donde trabajan. Así que si son huérfanos o adaptados, o no saben quiénes son sus abuelos, se autoanalizan y lo van a encontrar igual. No se preocupen. Si se sabe mirar, lo logra. Ahora, la cuarta clase de cáncer es un cáncer cuya memoria está en la corteza gris. Es lo último, último, último que se está desarrollando en el planeta. Toda esta cosa arrugadita gris. Y se está desarrollando, no se desarrolló, sigue. Sigue creciendo y cada vez se vuelve más arrugadita. Acá está la memoria de cómo movernos en tribu, en manada, en familia, en el territorio. Acá no es que haya el emocional, pero no podemos hablar emociones. Digamos, un sistema emocional, sensaciones. Pero digamos que trabajar en grupo, socialmente, en la familia y en la manada, no se puede si no pensamos en emociones y sensaciones. Así que acá, en este cáncer, por primera vez, podemos mezclar nuestras relaciones emocionales con los otros. Por primera vez, en los otros todavía no. Con lo cual, no es una enfermedad relacionada al emocional. Y acá, un poquito, no mucho. Por eso cuando alguien dice, agarró un cáncer porque, no sé, tiene rencor. El rencor no da cáncer, chicos. El rencor es un efecto secundario. El que tiene cáncer tiene rencor. O el que tiene un trauma complejo, que después produce cáncer. Claro que tiene esas sensaciones de rencor. Pero no es que el rencor da cáncer. Porque el rencor es una emoción como cualquier otra. Y si yo no siento rencor, y si no aprendo a sentir rencor, miren qué feo lo que les voy a decir. Es una sensación que nadie quiere tener, y que nos gusta no tener, y que hay que trabajar en no tener mucho. Pero me habla de que yo quería algo que no tengo. Y el que no siente eso, el efecto secundario, porque usa las mismas redes neuronales, y la misma zona del hipocampo, y la misma zona de la corteza prefrontal, no sabe elegir lo que le gusta. Y esto yo lo agrego. Cada emoción, por más que no nos guste, es parte de nuestra educación, y es la base de otra parte emocional. Aunque no lo crean, uno tiene que trascender. Poquito, sin mucho sufriendo en lo posible. En forma educativa. Yo prefiero aprender competencia en el colegio, jugando fútbol, o jugando al hockey, o jugando a la mancha, y no sintiendo que estoy compitiendo por una hogaza de pan, chicos. Obvio. El hambre y la pobreza te enseñan duro. Jugar un partidito te enseña desde un lugar provechoso, pero los neurotransmisores que se activan son correctos, si son los mismos. O sea, tenemos que aprender a reeducar las emociones duras desde una forma positiva, pero se tienen que reeducar. Si no, después no tenemos sistemas defensivos. Porque no sentimos. Esta cuarta clase de cáncer tiene que ver con el territorio, y este es el que está muy relacionado con hacer pequeños tumores. El 70% de lo que nosotros llamamos cáncer, que aguanta por ahí, son tumores corticales. Entonces, son los que más están, y cuando el conflicto o el trauma está activo, no está siendo un tumor. Nos da un rasgo psiquiátrico, y produce migraciones hormonales. No tumores. El primer síntoma es el cambio de personalidad, y nuestras hormonas desequilibradas. ¿Cómo no sabemos tanto de hormonas todavía? Sabemos mucho, pero no tanto. Recién ahora se está, recién entendiendo cómo leer un cáncer desde este desequilibrio hormonal, o un probable cáncer. Este es el que el doctor Hammer mejor detectaba con el tomógrafo, porque como está en la corteza gris, es el primero que sale en la fotito. Sí, esa foto de la cabeza es lo que primero detecta, y era muy fácil de detectar. Pero el tema es que cuando están en conflicto activo, no hay tumor. Después se forman. Por eso hay que saber muy bien detectarlos, y desprogramarlos correctamente, porque mal desprogramados producen un tumor. Bien desprogramados, producen nunca un tumor. Y si se desprograman, cuando el tumor se empieza a hacer, y vos decís, tarde, ya se está haciendo el tumor, y desprogramamos a tiempo, se produce una apoptiosis, que es cuando el cuerpo mata las células, en forma natural. La palabra apoptiosis, mis alumnos, que son alumnos, lo pueden encontrar en el libro de estrés que les di, en una parte lo explican, y si no, búsquenlo en Google, es la capacidad del cuerpo de hacer morir células en forma natural. Muchos cánceres tienen apoptiosis, simplemente desaparecen. Porque el cuerpo dice, ya no es necesario. Así de simple. Entonces, uno tiende a eso. Es la búsqueda que todas las terapias, de nuestra terapia busca. Siempre intentamos la apoptiosis, para que no haya sufrimiento corporal. Bueno, ya vimos que hay cuatro clases. La quinta clase de cáncer no tiene estos detonantes, esto que yo les estoy contando que está en la cabeza, sino que alguna vez hubo de estos detonantes, y no deja de ser una teoría. Nosotros creímos que alguna vez hubo, se desprogramaron, pero los que quedaron activos son los lectores genéticos. Entonces, algunos científicos dicen, los lectores genéticos no necesitan que estos focos, o estos tumores, no, perdón, que estas manchas en el cerebro, que sea en el tomógrafo, se formen, para que un lector genético se manifieste. Y otros dicen que sí. Lo que sí sabemos, es que los lectores genéticos accionan, y quedan activos, y el tumor sigue creciendo, 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 aunque ya no tengamos trauma, aunque ya no tengamos trauma infantil, aunque ya no tengamos, y lo que hay que hacer es cambiar toda la personalidad, cambiar el territorio, crear tantas herramientas personales de lucha, que el cerebro diga, ya estás lista para poder sobrevivir a esto, o listo. Es un trabajo largo, largo y fuerte. Y yo he conseguido varios pacientes que, hígado, lesión en hígado, lesión en hueso, cáncer de colon operado, cáncer de mama operado, quimioterapia, y lograron parar todo. Y no es que curaron todo, algunos quedaron ahí, detenidos. Las tres lesiones de hígado quedaron ahí, nunca más se movieron. Las cuatro o cinco manchas de hueso están ahí, pero hace 15 años. Entonces, si no me tiro en parapente, no me hago loco, no choco con el auto, ahí están mis manchas sin secuelas. Y de hecho, suelo inyectarles como plástico, como una silicona, para que eso no se rompa, y pueden vivir toda la vida con esa silicona, protegiendo ese huesito que quedó fragilito. Entonces, fíjense que es, no tenemos que confundir al decir cáncer, con qué es. Son muchas enfermedades, con orígenes distintos, con manifestaciones distintas, y con técnicas de trabajo que no son iguales. La última conferencia que di, hablé de las técnicas de trabajo, por eso hoy no. Y hoy quiero hacer un poquito de hincapié en lo simbólico. Esto que es, ¿por qué hoy nos enfermamos tanto? No nos enfermamos por las creencias, eso es un error. No nos enfermamos por lo que aprendimos. ¿Sí? Porque, por más que yo diga, el mundo es duro, el mundo es difícil, el cerebro no es tan tonto para armar un cáncer, porque yo crea que el mundo es difícil. O por más que yo tenga una creencia complicada, no va a poder producir, producirá psicosomáticas, pero no algo tan extremo. Yo para poder crear algo tan extremo, necesito tener toda una estructura de la personalidad, incapaz de defenderse de la realidad. Incapaz, literalmente. Eso puede pasar cuando tengo muy malas memorias en esta vida. Eso que significa que no viví experiencias. No viví suficientes emociones, suficientes desafíos, suficiente vida. Entonces, cuando me pasa algo malo, no tengo ni idea, y el cerebro enseguida detona. Miren qué detalle. Y esto acá es, otra vez, yo soy sanadora, de chiquita. Como yo siempre digo, primero fui bruja, después científico, de los nueve años yo movía pendules, de los siete meditaba, chicos. Y mi mamá me hizo recordar el otro día, no, no tenía siete, tenía cinco, me dice. Si cuando yo te mandé a la colonia y empezaste el yoga, ibas a jardín. No, tenías la edad de jardín y no ibas a jardín, porque yo no te mandé. Cuando empezaste el primer edad fue el segundo año. O sea, mi mamá encima me dijo que me edito desde antes. O sea, un horror. Lo digo en broma. O sea, yo manejo péndulo, aprendí a sanar a los 16 años con el padre Moreno en Martínez, aprendí a sanar de una monja a los 17, hacía artes marciales desde muy chiquita. O sea, yo primero fui bruja y mi familia tiene una cultura espiritual. Y después fui científico. Por lo tanto, acá hablo como un doble juego, ¿no? En donde, cuando nosotros analizamos con nuestros científicos, decíamos, ¿cómo hablamos de este tema? ¿Cómo le decimos a la gente que la vida debe ser amorosa, donde los humanos al fin estamos conquistando al animal, donde al fin las emociones superiores, como la compasión, como el amor, se convirtieron en parte masiva de la humanidad. Y al mismo tiempo le decimos, chicos, si no viven experiencias en infancia y superan el rencor, el miedo, la angustia, la tristeza, de grande se pueden agarrar una enfermedad porque no tienen la capacidad defensiva. ¡Guau! ¿Sí? Fíjense qué fuerte. Criar un niño fuerte sin que sea doloroso. Criar a alguien resiliente sin que tenga que pasar por una guerra. Criarnos fuertes sin necesidad de que todo sea extremo. O sea, estamos frente a una paradoja. ¿Sí? Estamos frente a una paradoja enorme porque una de las razones por las que detonamos tantos de estos focos en el territorio es porque no sabemos resolver el territorio. Y tenemos conceptos del territorio tan equivocados de lo que es la vida que andamos a los ponchazos. Si hay un extranjero acá la dice, ¿qué es un ponchazo? Es que andamos ahí espantando víboras con el poncho porque no tenemos ningún arma para poder combatirla. ¿Sí? Estamos así. Haciendo lo que podemos. Y por otro lado nos pasa que mucha gente tiene trauma complejo. El trauma complejo es cuando tenemos una infancia donde una situación difícil, una situación traumática apagó muchísimos de nuestros sistemas. ¿Sí? Para sobrevivir. Literalmente apagó nuestras emociones, nuestras percepciones o nuestras sensaciones. Imagínense un niño que de niño no sé, de niño tuvo abuso porque la madre o el padre eran psicóticos violentos. No necesariamente les pegaban, quizás solo veían la violencia o quizás este psicótico no daba opciones. El mundo es así y no hay salida. Es así y no hay otra. Y el niño tuvo que empezar a dormir su forma creativa, su forma de jugar, sus deseos personales de yo soy. Quizás esta madre o padre son, no sé, artistas y el chico le salió científico o al revés, son científicos y el chico le salió artista. Porque puede ser un lado o el otro, ¿vieron? Entonces a lo mejor saliste re hippie, yo estro bien bolsón, mucho hippie, mucho artista y el nene te salía hablando de naves espaciales, bueno en matemática, un genio en física y los padres estaban desorientados, desesperados. Yo encontré una madre que vino llorando porque dijo mi nena se disfraza de princesa, tiene un problema. Le digo, no mi amor, simplemente tiene conexión con el cuerpo, dejala que se disfraze lo que se le cante en la pelotísima gana, perdón, se lo dije así, por más que sea poco terapéutico y poco ortodoxa esta frase. Dejala ser, dale como madre opciones fuertes, opciones de mujer fuerte, enseñale a ser, pero no le cortes quién es, porque el disfraz habla de la conexión con tu cuerpo, con la conexión con el personaje, o sea, te puede pasar, ¿sí? Y vos vas cerrando tu necesidad, tu amor a vos mismo, tú, esta soy yo o este soy yo. Y después llegás adulto y no tenés ni idea. Y cuando uno no tiene ni idea, anuló la propia creatividad, toma ideas de otro, entonces empieza a ser el otro. Y yo soy lo que debe ser, yo soy tu necesidad, yo soy lo que vos querés, yo soy lo que a vos te pasa, y los miro de reojo porque en este mundo de los sanadores hay mucho yo soy lo que vos. Es muy común. Y eso pasa cuando yo no tengo mi parte personal. Y yo no hablo de no compartir con el otro, ¿sí? Compartir con el otro, sobre todo uno es padre, entregarse a sus hijos con uno es pareja, esta capacidad de fusionarnos, de encontrar coloraciones mezcladas entre uno y el otro, es una virtud. Me refiero a esto de no saber quién soy y por eso soy el otro. Y ahí hacemos un trauma complejo en donde es muy probable que el día que nuestro cuerpo diga defendete, vos no tengas ninguna idea de dónde están tus herramientas, de quién sos vos, de cuáles son tus necesidades, porque tu necesidad es cumplir con el otro. Y si el otro no cumplió o no es lo que vos querés, te hagas un cáncer. ¿Sí? Y ahí es donde te viene la madre que te dice yo no sé por qué me enfermé, tengo cáncer de hígado, de huesos, unas manchas en páncreas que no saben qué es, un ovario tomado, un quiste de mamá, ¿qué me pasó? Si yo tengo pareja, cuatro hijos, buena vida, no tengo problemas económicos y tu infancia, ah, sí, no, madre alcohólica, golpeadora, padre que, no era ausente, pero alguien tenía que trabajar y traer la comida, ¿viste? Las dos, tres horas que estaba, hacía lo que podía, cuando no era lo que era, cuando no se peleaba con mi mamá porque estaba en pedo, borracha, o sea, esa fue mi vida. Entonces yo digo, bueno, ¿cuántas emociones anulaste para sobrevivir a ese mundo? Y sí, era la madre de mis hermanos, la que llegaba y cocinaba porque mi mamá nunca se había levantado de la cama, la que hacía la tarea y después le enseñaba a mis hermanos, la que después cumplía y estaba bien vestida, la que planchaba el guardapolvo porque estaba ahí y había que hacerlo para poder ir a la escuela o el uniforme. Entonces, claro, tu vida hoy es divina, pero tenés trauma complejo, anulaste las emociones y hoy, ¿qué te pasó que no cumpliste y no pudiste? Y uno de mis nenes no terminó el secundario, se fue a España y es la vacopa. ¿Es feliz? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema, gorda? Si el chico es feliz, se fue a España, está viviendo la gran aventura, después un día se viene y da las cuatro baterías que debe, ahora está haciéndola, sé feliz por él. Sí, no es la ilusión de las madres, yo soy madre, no es la ilusión de la madre que el chico te haga esto, pero es feliz, está bien, es drogadicto, se está matando, incluso si fuera adicto, es, la peleamos, está vivo, o sea, ¿qué pasó? Y tu trauma complejo no puede resolver una realidad porque no tiene las emociones, ¿sí? Esa es la segunda gran causa por la cual nos estamos enfermando mucho. Ustedes dirán, antes la gente no se enfermaba y voy a ser horrible con lo que voy a decir, la gente antes se moría, chicos. Antes el promedio de vida era de 30 años con suerte, solo un porcentaje de la humanidad sobrevivía y sobrevivían los fuertes. Hoy estamos sobreviviendo todos, en gran parte gracias a la medicina que, bueno, tenés una infección y te da un antibiótico. Yo siempre desafío a mis alumnos, chicos, ¿cuántas veces habrían muerto? Sí, sí. Así que por más que seamos alternativos, no estemos enojados. Yo doy una laringitis en placas que tenía 41 grados. Si no me daban dos antibióticos, quizás no sobrevivía o se me fundía la cabeza. Digo, esa quizás me llevaba. No tengo otra fuerte. Por otro me dijo, no, yo tuve tuberculosis, yo tuve neumonía, yo tuve una meningitis que me salvaron en el hospital de niños, yo tuve una peritonitis. ¿Viste que te salvaron? O sea, hoy estamos llegando. ¿Por qué tanta gente está enferma? Porque estamos llegando, chicos. Estamos llegando, estamos llegando vivos a la adultez. Por eso, nuestra segunda herramienta, nuestro segundo, no sé si herramienta, nuestro plantío nuevo es, somos la creación inesperada de Dios. Estamos superando, somos creativos a imagen y semejanza, quiere decir, podemos gestionarnos sin soberbio, o sea, simplemente sin creernos Dios ni nada. Estamos pudiendo gestionar, crear, ser, emocionarnos, construir, y el planteo de este nuevo milenio es, al fin podemos gestar nuestra vida, gestionar la vida. Y, yo soy de la generación inesperada. Así le puso una amiga alumna, psiquiatra, que dijo, los que tenemos la fortaleza un poquito más doloridos de los nenes de 30, con la inteligencia de 50, con 40 años más por delante. Dice, somos la generación inesperada, tenemos las ganas de vivir y los puestos de trabajo de los chicos de 30. Dice, somos esos, con toda la experiencia del mundo y que todavía tenemos un montón por delante, o sea, somos esos. Y por otro lado están los de 30, que son la generación inesperada, porque ellos hoy tendrían que ser los que llevan el mundo al delante y pueden jugar un ratito más. Nosotros no pudimos jugar. Ellos al fin pueden estirar, jugar, y pueden disfrutar, y pueden desarrollar un poquito la diversión, porque si son padres a los 20, a los 50 son libres para dar vuelta a la matraca, y si dejan pasar un poquito y son padres a los 35, disfrutan un poquitito antes. O sea, también está la otra generación inesperada que son a los que se les permite jugar. Entonces, estamos en un momento de la humanidad en donde el trabajo es aprender a gestionarnos. No todos tienen que aprender gestión, pero sí tiene que haber mucha gente preparada para ayudarte a gestionarte y para decirte quizás haya que gestionarte cada 4 o 5 años un poquito, un poquito, para que ninguna etapa te agarre mal parado. Y llegues a los 90, 95, como Harrison Ford, que es uno de mis héroes, que a los 80 y tantos todavía es actor principal en películas de acción y es bisabuelo. Y siempre digo, y está casado con la misma, con lo cual es un valiente y ella también. Misma esposa y siguen los dos. O sea, deben tener como 70 años de casado. Sí, mis papás cumplen 60 y este año y mis abuelos cumplieron 75 de casado. Yo no, yo no seguí el camino familiar, pero bueno, hay valientes o corajudos que lo lograron. Entonces, fíjense que lo que estamos proponiendo en estos lugares no es solamente conozcan el cáncer, chicos, vamos a curar el cáncer, somos unos genios. Chicos, la gestión humana es posible. Algunos se van a especializar en cáncer, otros se van a especializar solo en cambios. Mi alumna, amiga psiquiatra, se caracteriza en personas de 45 a 60 exclusivamente la nueva generación que tiene que entenderse. Tiene que entender que a cierta edad te duele todo, te cambian las hormonas, te cambia la personalidad, las chicas pasamos los dos años suicidas de la menopausia, donde la cabeza enloquece y los varones pasan por no saber quiénes son y tienen que saber que eso pasa y hay que tomárselo con humor. Entonces, o quizás gestionemos niños, o quizás la educación, o quizás la adolescencia, o quizás nos tocó un muy mal lugar genéticamente, porque venimos de cinco generaciones de familias donde nadie logró un peso, nadie logró comer a tiempo, y si nos transformamos y somos quienes queremos ser. Esa es la gran pregunta, esa es la gran consigna. Dentro de esta transformación obviamente va a haber perfiles, los que son capaces de trabajar con gente que dice, me dieron tres meses de vida, y vos decís, vamos a trabajar, y cuando una persona pasa cuatro o cinco años te caen las lágrimas del orgullo, cosa que a mí me pasa con muchos de mis pacientitos. Yo casi no atiendo gente allá, enseño, pero sigo teniendo mucho orgullo por algunos y por los que me llaman diciendo necesito un reajuste y hace quince años que tendrían que estar muertos y están vivos con algunas nanas, pero siguen adelante. Entonces, te puede pasar eso o te puede pasar que solo gestiones gente común, gente normotónica, pero que también te necesita y también necesita ayuda. O quizás solo te gestiones a vos mismo y seas el ejemplo de decir, todo es posible, a cualquier edad es posible, todo cambio vale, y yo soy el ejemplo de que lo hice conmigo. Así que bueno, chicos, ya son las ocho y diez, a mí me tienen cortita, porque yo dije conferencia de dos horas y los vuelvo locos, y me tienen cortita a una hora. Así que bueno, bombones, fue un placer la conferencia número doce del verano, los que me siguieron, esta es la que menos gente tuvo, y veinticinco sigue siendo mucho, tuvimos de ochenta personas. Fue genial, fue un placer compartir el verano con todos aquellos que me siguieron. En abril empezamos las clases, voy a estar muy ocupada dando clase, y estoy cerrando un trabajo de gestión mundial, del calentamiento mundial, que es mi otro trabajo, así que no estoy disponible para otras conferencias, pero bueno, cuando haya les voy a avisar. Y los invito a estudiar, es lo que yo hago con todos chicos, los invito a aprender gestión. Y si no pueden ahora, porque hacen otras cosas, síganos en las conferencias, síganme en mi canal de YouTube, que hay muchas cosas gratuitas, yo todo el tiempo estoy regalando conferencias, talleres, respiraciones, para que, nada, para que tengan herramientas y sigan adelante. Bueno, un besito a todos, un beso a todos, los quiero mucho, fue un placer tenerlos acá. Y nos veremos después de la super pandemia en presenciales y en conferencias en vivo, donde vamos a poder hacer cosas mucho más divertidas. Nos vemos, chau, sí. Chau, 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 chau,